Todo vuelve a suceder, todo vuelve a florecer Cuando la gente buena está dispuesta a luchar Con la fuerza de la mujer, el futuro, los jóvenes Trabajadores nuestros, mayores y la niñez En el campo y en la ciudad Trabajar con honestidad Formar simple, mejor, sueldo, seguridad Defendiendo nuestra igualdad Siempre hablando con la verdad Aguas Calientes cuenta contigo para triunfar Lo que tanto queremos en Aguas Calientes vendrá Lo que tanto queremos en Aguas Calientes vendrá Vamos con Tere Gobernadora, llegó la hora de la vida Vamos con Tere Gobernadora, llegó la hora de la unidad Siempre cerca, siempre a tu lado Ella nunca nos ha fallado Caminando siempre contigo para ayudar En sus ojos veo confianza y sinceridad Vamos con Tere Gobernadora, llegó la hora de la verdad Vamos con Tere Gobernadora, llegó la hora de la unidad Vamos con Tere Gobernadora, llegó la gente Trabajadora, muy cercana y cumplidora Trabajadora, tan brindada, llegó la hora de la unidad Tere Jiménez Aguas Calientes contigo va 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 Contigo va Contigo va ¡Gracias!